Hola YouTube, bienvenidos a mi canal, les habla Kevin Bosa. Hoy tengo para ustedes la última lección final de cómo hacer mapas. Pero antes de seguir, me gustaría mandarle un saludo a CarCraft36, que me pidió que lo salude. Así que un saludo para vos, CarCraft. Bueno, ahora, quiero decirles que en esta última lección vamos a cubrir las Joints o articulaciones. Pero muy por encima, porque no es súper fácil de entender. De hecho, es algo que se puede complicar un poco. Pero bueno, son súper útiles. ¿Y qué son las articulaciones? Son un tipo de marcador que se usa para hacer caminos y movimientos. Con estos marcadores podés hacer los ascensores, hacer cajas que estén enganchadas de cadenas del techo, hacer cosas que giren, como por ejemplo la rueda giratoria del parque de diversiones. Bien, como les dije, esto va a ser una pasada muy por encima para que entiendan lo básico de qué son. Pero no las voy a tocar súper a fondo. Ya que voy a guardarme esas cosas más complejas para videos súper específicos. En el ejemplo de esta lección, vamos a construir un ascensor súper básico que está siempre andando. Siempre yendo de arriba para abajo. Y no para nunca. Bueno, comencemos. Primero, coloca tu ascensor donde lo querés. Ahora, escribí en el buscador Joints. Te van a salir todas las articulaciones. Y vamos a colocar primero la que se llama Elevator Path Joint. Esta se usa para marcar el camino donde vos querés que pase el ascensor. Hay que colocar una arriba y una abajo. Porque yo quiero que el ascensor vaya desde acá hasta acá. Ahora, voy a seleccionar la de arriba y acá en las opciones donde dice Next Elevator Path Joint. Que significa siguiente articulación del camino del elevador. Tengo que elegir la otra a la cual quiero que se conecte para formar el camino. Entonces, le hago clic y elijo la de abajo. Ahora, esta Path Joint está conectada a la de abajo. Y también tengo que conectar la de abajo a la de arriba. Ahora, está el camino hecho. Si le damos Play, igualmente no va a pasar nada. No se va a mover. Porque todavía no le dijimos cuál sería el elevador. No lo atamos a ese camino, a un elevador. Entonces, ahora, para eso hay que usar Elevator Attachment Joint. Que sería algo así como atadura del elevador. Básicamente, es para elegir qué elevador queremos que use este camino. Lo colocamos por acá y ahora en las opciones donde dice Target Object, que quiere decir Objetivo. Hay que seleccionar el objeto que queremos que sea el elevador. Bien, y donde dice Elevator Path Joint, hay que seleccionar la primera del camino para que conecte este elevador con este camino. Y ahora, si le damos Play, el elevador ya funciona. Se va a mover de arriba hacia abajo sin parar. Otra cosa a tener en cuenta. En las opciones del Elevator Attachment Joint, podemos controlar la velocidad del motor del elevador. Con este que dice Motor Speed. Podemos hacer que se mueva más rápido, aumentando el número o más lento. Voy a ponerle un 10 para mostrarles. ¿Ven? Pero es muy rápido, así que lo voy a dejar en 3 como estaba. También, en las opciones de Elevator Path Joint, si van a donde dice Line Visual, o sea, Línea Visual, pueden seleccionar que tenga una línea para que parezca el cable del elevador. O sea, si yo pongo, por ejemplo, este que dice Elevator Wire, que significa cable elevador. Ahora ven que sale acá un cable negro. Queda bien, ¿no? Y si quieren, pueden elegir entre distintos tipos de cables o cadenas, etc. O si quieren, no le ponen ningún cable y simplemente se mueve como si nada. Yo lo voy a dejar vacío. Ahora, voy a agregar otro elevador más para completar mi mapa y listo. Obviamente no es un elevador súper complejo, ya que no tiene botones para prenderlo y apagarlo. No para nunca y anda constantemente. Pero bueno, no voy a mostrarles cómo hacer eso, ya que me lo guardo para un video específico de cómo hacer elevadores. Esto es solo lo básico. Ahora voy a mostrarles cómo hacer las cajas colgantes que muchos mapas tienen. O sea, las cajas de madera que cuelgan de cadenas. Primero, en el buscador escriban Hanging, que significa colgando. Y va a salir la caja. Voy a usar esta. Quiero que sepan que realmente pueden colgar cualquier objeto, no tiene que ser la caja. Pero bueno, para el ejemplo voy a usar la caja. La coloco y también le coloco encima este que dice Hanging Crate Holder. Que sería el sostén de la cajita que une la cadena y la caja. Y le pongo play al juego, no pasa nada. Se cae la caja, se cae todo. Y este cosito está separado de la caja. Así que puedo patearlo. Vamos a armarlo bien. Ahora, voy de nuevo a las Joints. Y para crear la cadena voy a necesitar una Distance Joints. Que significa articulación de distancia. Y va a ser la que se encarga de la línea. Y otro que se llama Target Object Join. Que sirve para seleccionar objetivos. Bueno, coloca primero la Target Object. Y en las opciones solamente tengo que elegir a qué objeto quiero que se pegue esta articulación. Es solo para eso. Para hacer una selección de un objeto o cosa. En este caso elijo que se pegue al sostén de la caja. Asegurate de que la articulación esté puesta exactamente por encima del cosito. Si no cuando se forme la cadena va a quedar hacia un costado y se va a ver raro. Para eso solamente desactivo al imán y muevelo a la perfección y listo. Bueno, ahora hay que colocar la Distance Joints. Esta es para hacer la línea. La pongo acá arriba donde está el techo. Y ahora lo único que tengo que hacer es conectarla. Desde esta opción que dice articulación objetivo. Hasta la articulación de antes. Y acá tengo que elegir el tipo de línea que quiero. En este caso yo quiero la cadena. Listo, está conectado. Le pongo play y miren lo que pasa. La cadena está y está unida al cosito y queda. Pero el cosito no está unido a nada. No está pegado a la caja. Esto es porque nos falta soldar entre sí la caja y el sostén. Para eso se usa una Weld Joint. Que significa articulación soldadura. Y sirve para soldar cualquier objeto entre sí. Bueno, coloco la Weld Joint y donde dice Target Objects. O sea, objetivos. Selecciono la caja y el cosito. Vamos a probarlo que ya está. Quedó genial. Y si le disparo se rompe. Ahora ya saben cómo hacer cajas colgantes. Bueno, el mapa está listo. No quiero agregarle nada más. Digamos que ustedes también terminaron su mapa. Y están listos para compartirlo con el mundo. Lo que quieren que hacer primero que nada es guardarlo. Obviamente, ¿no? Vayan a File o Archivo, Save, As, Guardar Como. Y lo guardan en una carpeta con el nombre que quieren. La carpeta donde van los mapas para poder jugarlos es Documentos, Superfighter Deluxe, Maps. Y después la carpeta Downloaded o Custom. Cualquiera de las dos. Ahora voy a explicarles algo sencillo por si no saben. Los juegos en Steam tienen algo llamado Workshop. Que es donde los jugadores pueden compartir creaciones y cosas hechas dentro del juego. O sea, en el caso de Superfighters. Si vas a la Workshop de Steam. Ahí es donde vas a encontrar todos los mapas, scripts y cosas para bajar que los jugadores hacen. Obviamente, para poder usar esto necesitas tener el juego original. Si no, no te va a permitir bajarte cosas de ahí. Bueno, para subir tu mapa ahí y que todo el mundo lo pueda descargar. Primero, asegurate de tener todos los datos correctamente. Hacé clic en cualquier lado para no tener nada seleccionado. Y te van a salir acá abajo las propiedades del mapa. En Autor, ponele tu nombre o nombre de usuario para que todos sepan quién lo creó. En Nombre, le pones el nombre de tu mapa. En Descripción, escribís una pequeña descripción para que todos sepan de qué va tu mapa. Este que dice Image es la miniatura de tu mapa que todos van a ver cuando busquen mapas. Es la primera impresión que va a dar tu mapa. Así que asegurate de ponerle una buena imagen. Y para crearla es fácil. Ponele Play a tu mapa. Asegurate de que se vea todo completo apretando la tecla de arriba del tab. Ahora, sacale una captura de pantalla. Guardala en Paint o en cualquier editor de imágenes. Y asegurate de que la resolución de la imagen sea de 720 x 360 píxeles. Genial. Ahora esto es sumamente importante. Como el mapa que hicimos es de Versus, asegurate de que en categoría esté puesto Versus. Y no va a estar mal catalogado y también puede llegar a causar problemas dentro del mapa. Y esta opción que dice Template Map es importante que esté en falso. Template Map significa mapa de prueba. Y si está activada esta opción, tu mapa va a ser solamente para verse en el editor de mapas. Pero nadie lo va a poder jugar. Así que ponelo sí o sí en falso. En donde dice Tags, si tu mapa es de aventura, lo seleccionás. Si tu mapa es de 1000, lo elegís. Si tu mapa tiene soporte para bots, también lo elegís. Si tu mapa se puede jugar solo, sin otras personas, también podés elegir eso. En este caso, mi mapa no tiene soporte para bots, no es de aventura, no es de meal. Y se puede jugar en multijugador, así que solamente elijo esa. Y por último, les quiero mostrar algo. Acá dice Weather, que significa clima. Con esto pueden darle un clima a su mapa. Solo hay dos, nieve o lluvia. Si ponen lluvia, en el mapa va a llover. Y si ponen nieve, va a caer nieve. Nada más. Lo otro, déjenlo todo como está. Y ya estamos listos para subir el mapa. Asegurate de cerrar el mapa haciendo clic acá y Close. Si no, no te dejas subirlo mientras lo tengas abierto. Ahora anda acá arriba donde dice Steam, Workshop. Y ahora, solo hace clic en Select File, o sea, elegir archivo y busca tu mapa. Lo elegís y listo. Todas las descripciones y cosas que pusiste recién salen acá. Las podés cambiar desde acá también si querés. Está todo perfecto. Apretá Upload, que significa subir. Ya está, tu mapa se subió como un ítem a la Workshop del juego con tu cuenta de Steam. Y ahora todos van a poder bajarlo. Solo quiero aclarar que no todos tienen el juego original. Y si lo tenés trucho, no te dejas subirlo a la Workshop. La forma para compartir tu mapa, si lo tenés pirateado, es simplemente compartiendo el archivo. O sea, este archivo que guardaste antes del mapa, lo podés subir a Mega, a Mediafire, o a cualquier servicio de internet que prefieras. Y compartir el link donde vos quieras. En tus redes sociales, en Discord, etc. También existe una página llamada SFD Maps, donde la gente podría compartir sus mapas. Y era bastante popular. Hay muchísimos mapas para bajar ahí, pero lamentablemente creo que ya no está en funcionamiento. Porque te dejas entrar a la página, pero yo intenté subir un mapa y nunca me lo aprobaron. Y además, nunca encontrás mapas nuevos. Es como si el creador de la página la hubiera abandonado porque ya no aprueba los mapas que la gente sube. Pero bueno, si quieren intentar subir el suyo, yo les voy a compartir la página por las dudas. Bueno, eso fue todo. Hicimos un lindo mapa y aprendieron lo básico de cómo crear mapas. Por supuesto que hay cosas que podrían explicarse a fondo y crear miles de cosas más. Pero eso lo voy a cubrir en videos específicos de cómo hacer plataformas, bots, campañas, etc. Por ahora, ya saben lo básico del editor de mapas y lo que más necesitan para empezar a crear mapas. Y ustedes pueden ir descubriendo cosas nuevas por su cuenta, con su imaginación y su creatividad. Espero que les haya sido de utilidad mi curso y que hayan aprendido y les haya gustado. Si te sirvió, por favor, considera dejar like, comentar, compartir, etc. Eso fue todo. Nos vemos.